bienvenidos a earth knows los seres humanos desarrollamos el conocimiento de distintas maneras para obtener información que nos sirve en la vida diaria en este vídeo hablaremos de los tipos de conocimientos y cómo se han usado durante toda nuestra historia conocimiento filosófico este conocimiento se da cuando nos ponemos a reflexionar acerca de la vida y de nuestra realidad también es cuando observamos nuestro entorno así como los fenómenos naturales o sociales este tiene como finalidad explicar el porqué de las cosas por ejemplo nicolás copérnico en el renacimiento desmintió que la tierra era el centro del universo esto debido a que observó el cielo y se dio cuenta que en realidad nuestro planeta y los demás giraban alrededor del sol conocimiento empírico el conocimiento empírico se basa totalmente en la experiencia que una persona pueda tener con algo o algún objeto este conocimiento puede ser tan sencillo como cuando de niños aprendimos por experiencia que el fuego quema o tan complejo como cuando una persona trabaja por mucho tiempo arreglando computadoras que se vuelve un experto pero eso no quiere decir que haya estudiado computación sino que a base de prueba y error ha adquirido la información necesaria para hacerlo como un profesional conocimiento científico este conocimiento necesita de cosas observables y medibles para decir que algo es verdad o cierto por ejemplo con un experimento se puede saber si un dicho es verdad o no porque se puede ver y tocar las personas que piensan científicamente no pueden decir que algo es verdad sin antes haberlo comprobado Alexander Fleming el inventor de la penicilina el medicamento que nos ha salvado de muchas enfermedades hacía experimentos cuando por error descubrió un hongo que mataba bacterias después de muchas pruebas comprobaron que podía usarse en humanos conocimiento intuitivo es un tipo de conocimiento en el que se actúa conforme a vincular experiencias e ideas pero sin ser necesaria la información previa de que es verdad es decir se actúa conforme a la intuición por ejemplo ¿Sabías que los bebés aprenden a sonreír cuando están felices por medio de su intuición natural? Conocimiento religioso El conocimiento religioso empieza en el momento en el que el hombre intenta explicar un fenómeno natural con su creencia en alguien superior aquí son muy importantes las creencias y la fe en la religión de la gente igualmente el sujeto acepta los hechos tal y como sucede nunca pedirá una explicación por parte de un científico Por ejemplo en la época prehispánica cuando llovía o dejaba de llover creíamos que era el dios Tlaloc era el causante y por eso le dábamos tributo para que nos ayudara con nuestras siembras Conocimiento directo Se basa en la experimentación directa con el objeto de conocimiento obteniendo información de primera mano respecto a dicho objeto a través de nuestros sentidos Por ello no se depende de la interpretación de las personas Es decir si vemos una silla sin necesidad de que nadie nos diga nada entendemos que nos podemos sentar y que si está hecha solo de madera será incómoda pero si tiene un cojín será agradable el estar mucho tiempo en ella Conocimiento indirecto Es cuando aprendemos sobre algo a partir de otras informaciones o debido a lo que nos cuentan otras personas Por ejemplo muy pocos de nosotros hemos visto un canguro pero cuando nos imaginamos uno sabemos que son grandes se separan en dos patas y tienen una bolsa para guardar a su bebé Ahora sí ¿Qué tipo de conocimiento es el más importante para ti? Déjalo en los comentarios Si te gustó el video dale un me gusta Suscríbete para seguir subiendo más contenido ¡Nos vemos!